Música Estamos bueno Arale Ahí estamos, saluditos Saluditos, manda el Tigre 13 De aquí de Jalisco El pueblo mágico Aquí andamos con la peque El chofer Apenas se mira, mírenla Ahí va mi mamacita No puede faltar Saluditos, saluditos a toda mi gente del Youtube De parte del Tigre 13 Saluditos a Arturo Arturo León Saluditos a cada uno de ustedes Más que no traigo el otro teléfono Para ver los nombres Pero aquí andamos recorriendo las calles de Jalos O que está en Jalisco Así está el día hoy Qué chingón que está Miren nomás Qué chingón está aquí Ahora está caliente Días bien raros Las noches bien heladas Y ahora bien caliente Te digo Miren el morro está Haciendo una llamada No me están rellamando a mí Aquí nos podemos parquearnos Y aquí nos vamos caminando Sí Es que ya no va a haber estacionamiento Ahorita le buscamos por allá Más no te preocupes Pero ya va a salir un estacionamiento ahorita Porque está bien caliente Ahora sabe qué chingón Y es bien raros Miren el pinche río está seco Dijo el tigre Así luce Jalos Totetlana ahorita Miren nomás Qué chulada Hay un traficar Y no por qué Si no hay fiesta Anoche como que no Estaba un pinche frío Pero feo Se queda viendo Y yo dije Pues que me conoce amigo Que Un camarada Ahí conoce a la peque Esa es la comida china Sabe qué es Sushi Aquí andamos dando la vuelta Aquí en Jalos Totetlana Les mando saluditos Muy especiales A todos A todos mis seguidores Ya no puedo decir los nombres Que son muchos Ahorita dije uno nomás Porque es el que casi no saludo Por eso lo dije Y aprovechando aquí Feliz Navidad Que se la pasen al 100 Y un próspero año nuevo Que desito Me lo llene de bendiciones Donde quiera que estén Donde quiera que vaya Y haga lo que haga Hágalo con amor Para que les salga bien Ahí está Para todos los ausentes Para todos los que no pueden venir A Jalitos O a su tierra Pues si a Jalitos Porque no en otro lado Para todos los de Jalos Que no pueden venir Que un día se fueron Partieron en la noche Se fueron a Tijuana Otros se fueron a Juárez Para todos ellos también Para que se acuerden Que como están Jalitos Miren Está tranquilón ahora Dice que son la centro La calle Hidalgo Y de acá Alejandro Villalobos Que bueno está la iglesia Está ahí suave Rita Está bonito Está bonito Tira nomás Salud 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 A todos mis seguidores Ahí en el YouTube Y gracias Gracias por los comentarios Por los likes Y gracias también A los que dan para abajo El único El único Que los toma en cuenta El Tigre 13 Feliz cumpleaños A mi sobrino Ángel Flores Samarripa Que cumple sus 20 años Saluditos Te queremos mucho Te mando saludos También la peque Un abrazo Y que Dios Dios te guarde Muchos años más Ángel Ángel Flores Samarripa Ya sus 20 años Querido Y la muchachón Está trabajando No crean que es vago Ahorita no hubiera bien pedo Porque cumple 20 años Pero no Él está trabajando Todavía Y saliendo del trabajo Le dije que si quiere un 12 Y no Quiere café Sabe que va a haber aquí Boda Fiesta Ahí está una Modelo Sabe quién será Le va a pasar la iglesia A ver si se ve No, ya no alcancé No alcanzo a dar vuelta En el carrito Jeje Y esto es flacar Así está Jalitos Miren Aquí es donde trabaja Fati ¿Sabes? Estará Ahí está Fati No, creo que no No la vimos Pero por esta Fátima O está echando rega Con el campanero Le gusta un campanero Mira nomás Qué chulada Voy a grabar Un poquito Y ya después Grabo otro más ¿De qué veces no quiero Grabar mucho Para que grabo donde mismo? Ahí te odio A grabar ya Para el panteón O necesita ver A ver si agarra Unos pinches perros Que está cargando Algo nuevo Jajaja Cálmate tigre Ay no tigre Qué cochino eres Cálmate Por favor Y vas al lado De la peque Qué te va a decir No, pues Qué me puede decir La peque Nada Ya me conoce Malo que no me conociera O no peque Ahí está mi peque Saludos Amor Saludos, estamos aquí cerquitas Saludos a todos sus seguidores Ahí de De YouTube Quiero grabar un chingo de galos de aquí caminando Pero pues Me canso, luego ando con la pinche asma Al cien Y ando respirando muy fuerte Aquí es más poquito Para que se acuerden, mire Aquí se ve que no había grabado Ya con poquito Un momento que grabe ya unos ocho minutos Ya salgo Miren Yo veo por sude y sude Mucho calor está fuerte Y este trafical Pues más Saludos a Metsche Que saben de andará El morado, Juan Pablo Y a Mario Saludos a Lupe A su esposo Jesús Sus hijos, Ángel La pequeña Cristina Braulio No, aquí no hay nada No voy a grabar Estoy grabando en las calles Llegando ahí al taco ¿Quién lo apago? ¿Este quién es? Ese güero Como que en el Lo recuerdo ¿Quién es? Patachín Patachín Hombre, está súper caliente ¿Qué está pasando? Y la peque anda con sudadera Y teníamos frío hace rato Teníamos frío hace rato Pero ya está bien caliente Estaba el carro Estaba lleno de hielo Llegando ahí a la plaza Lo apago Es nomás poquito Para que vean Las calles de De Jalos Totetlán Jalisco Y saludos a todos Los que van a venir pronto Ojalá que tengan Un bonito viaje Y para los que no pueden venir Pues aquí están viendo Sus Jalos A través de la página A través del canal Del Titi Tic de 13 De puro Jalitos Aunque sea poquito Pero miran Y todos lo hacemos con gusto Porque nos gusta grabar Para que la gente mire Cómo está Jalitos Así está ahorita Es viernes Pero aquí no me jala el celular No puedo entrar al Face Ni al YouTube Ni a nada Pinche internet Madreada que tienen Ah Las antenas Esta policía sale mucho En mis videos No sé por qué Esta belleza Está miren Está el nuevo Oxxo Siempre digo que voy a grabar Cinco minutos y me paso Aquí ya ahora sí Dando vuelta aquí Me voy Ahí está Como dijo Me voy Me fui Bye Adiós Titi Tic de 13 De puro Jalitos Este es para todos los ausentes Que no pueden venir Pero ojalá un día puedan venir Ojalá el pinche Trom Les dé papeles Que se le ablande el corazón Al güey Una amnistía Y para que todos puedan venir A su A su Jalos Querido A los 11 minutos Faltan 12 10 segundos Vámonos Hasta aquí Para ver la plaza de Hermos Está bien Como está Miren Ahí está pues Me voy Cuán